Hoy es viernes y hoy festejamos al Beato Terencio Alberto O'Brien, que nació en Limerick, en Irlanda. A los 21 años ingresó en una orden dominica, fue enviado a España, recibió ahí la orden sacerdotal, regresó a Irlanda en 1647, fue nombrado obispo, trabajó con empeño a favor de los afectados por la peste, fue detenido por soldados y conducido al patíbulo bajo el régimen de Oliver Cromwell, que en aquel tiempo había un movimiento total hacia el protestantismo y todo lo que fuera católico era llevado por la vía del odio, así era la palabra odio, al patíbulo y con esto la fe católica se ponía en la hoguera. En el año de 1651 este hombre es tomado preso y llevado a la muerte y por eso su beatitud.